Ibiza Ibiza siempre ha sido un club de los más trabajadores a nivel de organización de regatas a todos los niveles desde cruceros hasta la vela ligera y siempre ha estado súper involucrado y es uno de los referentes a nivel nacional en la organización de regatas. Me gusta mucho el campo de regatas con las rocas ahí en medio del mar, la ola también que se parece mucho a donde navegamos nosotros. A mí me han gustado mucho, la verdad, porque hay buenas condiciones siempre para navegar y distintas sobre todo. Yo creo que es algo que nos ayuda a darle visualización a nuestro club. Bueno, es que se puede juntar mucha gente aquí y pues que hay mucho nivel y bueno, es una oportunidad para aprender y para mejorar. Y también que conozcan Ibiza, nuestra isla. Música 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 Música